Seguimos pasando por la feria, nos encontramos con el stand de Cero Sport y vamos a preguntarles a qué se dedican o qué novedades han traído en la feria. Hola, buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Os podemos preguntar qué novedades habéis traído en la feria este año? ¿Qué productos son los que traéis a vuestro stand? Traemos máquinas de musculación y cardiovascular, como todos los años, y este año estamos trayendo el rack multifuncional para entrenamiento personalizado. ¿Es algún producto destacado o algo que nos quieras comentar que se salga de lo normal? Trabajar, tanto entrenamiento personalizado como un poquito más a la base de musculación en sí. ¿Les puedes hacer alguna prueba o...? Es un multipower que se diferencia de los comunes porque tiene tres movimientos, tanto el de muñeca, giratorio, para que no sepa la articulación, el horizontal y el vertical. Pues es de todo tipo de movimientos, como cargadas, remos, bíceps. Luego el complemento es que se puede adaptar también la plataforma de saltos para saltos piramétrales, la plataforma de fondos, las anillas, los TRX, lo que es el entrenamiento personalizado. ¿Tenéis algún producto más que queréis enseñarnos? Tenemos también lo que es la jaula de entrenamiento para CrossFit. Si queréis, los acompaño a la vez. Seguimos con Cerosport, nos van a explicar en qué consiste exactamente el rack funcional. Hola, mirad, esta es la jaula de entrenamiento funcional y para el tema de CrossFit, donde se puede practicar todo el tema de cargadas, barras dominadas, la Brazilian, los Monkey Bar, la plataforma de saltos, donde puedes entrenar todo tipo de ejercicios para los entrenamientos específicos. ¿Pueremos ver también alguna muestra de cómo funciona? Sí, sí, claro. Vale. Aquí tenemos a la gente que va a hacer la exhibición. Robert. Buenas. ¿Podrías hacer alguna demostración de qué consiste exactamente el rack funcional? Como veis, es una estructura multifuncional que se puede hacer todo tipo de ejercicios, lo que hace sustituir a la maquinaria de musculación de toda la vida. Se puede tener en unos pocos metros cuadrados casi todo tipo de ejercicios que realmente, antiguamente necesitabas muchos metros y mucha maquinaria. Aquí acabo terminando el entrenamiento y que estoy alcanzado, pues voy a hacer unas demostraciones de utilidad de esa maquina. A ver, como veis aquí hay una asignación de una cuerda que hace como si fuera subida la cuerda, pero de forma constante, sin pausa. Dependiendo de la intensidad, dependiendo de las vueltas que da la cuerda, pues va más intenso o menos intenso. Perdón. Si quieres, ponemos un poquito, nos haces una prueba. Muy intenso, a ver. Voy a quitar esto. Muy bien. Como veis, aquí se puede tirar. Cuando llega a una extremidad, sin parar, tú pasas al otro. Y así continuamente. Sirve también para 4RX, una forma muy cómoda. Sirve para tipo poleas, para las de Manking Bar, para diferentes alturas y diferentes reparaciones. Una barra de madera para escalar. Jabra de potencia que se puede hacer con sentadillas, pes de hombro, peso muerto, pes de banca. Un sistema de polea muy completo. Anillas deportivas. Muy completo. También un trinero que, poniendo discos, se hace el empuje como hace el entrámetro de rugby o hockey. Luego, cajones. Siempre un cajón que me debe tener 10 cajones de diferentes alturas. Podemos tener 3 o 4 jugando con la altura. Podemos utilizar para chicas y para chicos la misma herramienta. Fondos, tríceps, gomas de resistencia que ayudan a hacer dominadas. Yo puedo recoger cualquier señora que en su vida ha hecho dominadas y con ese sistema aprender a hacer dominadas. Y luego, muchas más ventajas que no da tiempo explicar. Explicarlo todo, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por atendernos. Te dejamos con el entrenamiento. Sí, porque estoy malo. Sin parar. Vale, gracias, hasta luego. Nosotros seguimos dando vueltas por la feria.